Falacia ad populum en un minuto o menos. La falacia ad populum es un tipo de sofisma que busca validar un argumento mediante la aprobación de una mayoría. En política, por ejemplo, se usa al pueblo y usualmente se usa de forma populista para ganar votos en las próximas... Estoy aquí en representación del pueblo. Como puedes ver, la gente está cansada de tu vil mandat. Lo que me hacía a mí, inmediatamente como el que debe dirigir el video a partir de ahora. Vale, ¿conoces la falacia ad populum? Eh, no. Bueno, venía diciendo que es una falacia que dice que el pueblo no siempre tiene la razón. Yo solo quería ser popular. ¿Desde cuándo tenemos un balcón?